Los docentes extremeños podemos utilizar la plataforma Escolarium para crear diferentes contenidos educativos, aunque no estemos inscritos en algún proyecto. Para ello, lo primero que debemos hacer es entrar en la plataforma Escolarium, en la que nos podemos loguear utilizando nuestras credenciales de Rayuela. Las introduciremos con nombre de usuario y contraseña, usando el botón de entrar. Y después, para estos contenidos, iremos a la pestaña Contenidos. Una vez que carga, veremos los libros que ya hayamos creado, libros o contenidos, y podremos crear más. En nuestro caso, para crear un nuevo contenido, será con el botón Nuevo Contenido. Escolarium nos ofrece dos posibilidades, la herramienta propia de Escolarium o bien utilizar Excel Learning, que es una herramienta más genérica. Aquí vamos a crear un juego del tipo Elige la respuesta correcta, así que pulsaremos en Excel Learning. Y ok. Esto nos carga el entorno de edición de Excel Learning. Este es un entorno en el que podemos hacer cosas bastante complicadas, con distintas páginas, y eso se traduce en esta estructura que nos muestra aquí. Podríamos añadir páginas, borrar, cambiarlas, pero en este caso solamente queremos hacer un único juego, así que vamos a cambiar el nombre de inicio por el del juego que queremos utilizar. Haciendo clic con el botón derecho, en Renombrar, podemos llamarle, por ejemplo, Extremadura, porque vamos a hacer un juego sobre Extremadura. Y dentro, introduciremos, dentro de esta página, introduciremos el juego. Para ello, iremos a la zona donde pone Juegos, y elegimos uno de los muchos que hay. El de elegir la respuesta correcta se llama QEXT. Estos juegos, además, permiten que las preguntas que introduzcamos para unos juegos, utilizarlas en otros. Por ejemplo, cuando queramos hacer un Trivial, podremos elegir las preguntas que ya teníamos creadas para otro juego y combinarlas todas en un Trivial. Vamos a ver cómo hacer el juego tipo QEXT de elegir la respuesta correcta. Para ello, pulsamos donde dice QEXT, y esto nos cargará una plantilla donde introducir los datos del juego. En esta plantilla podremos hacer muchas cosas, por ejemplo, el título, que puede ser Preguntas sobre Extremadura. Y después, podemos añadir unas instrucciones pulsando aquí, cambiar algunas de las opciones, o ya directamente introducir las preguntas. Para introducir las preguntas, simplemente será teclearlas, y teclear las distintas opciones, y elegir cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, podemos introducir quién fue Carolina Coronado, y introducir diferentes respuestas, como si fue una política, que fue una abogada, o una escritora, o una científica, y marcar la respuesta correcta, que sería escritora. Con esto ya el ordenador sabrá cuál es la respuesta correcta. Si queremos, además, podemos completar esta pregunta con alguna imagen, o con algún vídeo, o incluso con algún texto que se muestre. También, además, podemos poner algún audio. En este caso, vamos a poner una imagen. Hacemos clic en Imagen, introducimos la URL de la imagen, y pulsamos el botón para visualizar. Igualmente, también podríamos subir un archivo que tengamos en nuestro ordenador. En este caso, tenemos este cuadro de Carolina Coronado, de Federico Madelardo y Kunze. Si queremos, podemos referenciar la autoría, o introducirla al contexto alternativo. Por ejemplo, cuadro de Carolina Coronado. Bien, pues con esto ya tendremos creada nuestra pregunta. Ya simplemente sería cuestión de ir introduciendo más preguntas. Para ello, pulsaremos el botón Más, Añadir Preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que nos diga de dónde es el personaje de Jarramplas. Ponemos la pregunta, ponemos diferentes opciones. Jarray de la Vera, o bien el Certe, o bien de Pjornal, o bien de Aceuche. Bien, marcamos la respuesta correcta, y continuaríamos introduciendo tantas preguntas como necesitamos introducir. Igual que antes, podemos incluir una imagen, un vídeo, un texto, o nada, si no queremos. Una vez que hayamos terminado de introducir las preguntas, pulsaremos el botón de Aceptar. Y ya con esto tendremos hecho nuestro juego. Para visualizar el juego, pulsamos aquí para jugar. Nos hará la primera pregunta. Por ejemplo, vamos a Aceptar ahora. Pues, pues, Escritora. Nos solicita, nos da puntos, y nos hace la siguiente pregunta. ¿De dónde es el personaje de Jarramplas? Bien, pues, en este caso, por ejemplo, vamos a fallar. A Aceuche. Lo siento. Y nos marca la respuesta correcta. Bien, pues, ya tendríamos hecho nuestro juego. Hay algunas opciones que conviene conocer. Para modificar esto, pulsaríamos en el botón de Modificar, que está abajo a la izquierda. Editar. Y podemos editar y continuar introduciendo preguntas. Con esto ya casi que habíamos terminado, pero podemos marcar el modo avanzado para ciertas cosas. Como puede ser, si queremos que se guarde las calificaciones de los alumnos, si estamos utilizando Scorarium, en el apartado Scorn, con modo avanzado, guardar automáticamente, o bien un botón para guardar la apuntación. Y también, si queremos exportar o importar datos. Voy a hacer clic. Si queremos importar los datos, porque ya tenemos hecho en algún otro sitio o de algún otro momento unos juegos, pulsaremos aquí y cargaremos el archivo. Y automáticamente se añadirán esas preguntas. Si queremos exportar estos datos para utilizarlo en otro sitio o en otro juego, pulsaremos el botón Exportar. Se creará un archivo en formato JSON, que es el que tendremos que utilizar. Una vez que hayamos terminado, pulsaremos otra vez el botón de Hecho. Bien, pues ya solamente quedaría llevarnos esto a Scorarium. Podemos pulsar en Guardar Iber en Scorarium y ya tendríamos terminado. También, si queremos, podemos modificar algunas de las propiedades, como puede ser el título que vamos a ponerle, o alguna descripción, pero no es obligatorio. Por ejemplo, en el título podría ser Preguntas sobre Extremadura. Aunque ya digo, no es obligatorio. Pulsando en la parte de abajo del todo de esta página en Guardar, ya tendríamos terminada esa parte. Y volvemos a ver el contenido que estábamos introduciendo en Contenido. Bien, pues ya para dejar esto guardado en Scorarium, pulsaremos el botón Guardar Iber en Scorarium. Nos hace algunas preguntas, podemos contestar que sí, y nos dice que si queremos terminar de completar la información que dijimos antes. Puse el título, pero había otras como la descripción que podría poner, o incluso el autor. Por ejemplo, Autor, Proyecto Crea, o nosotros mismos. Pero también podemos exportar sin cambios y no habrá problema. Una vez que haya terminado de subirse a Scorarium, podremos ver nuestro libro. Cargaría nuestro juego, podríamos pulsar para jugar nuestro juego, y el botón de Guardar la puntuación aparece porque lo habíamos marcado anteriormente. Pulsamos para jugar si queremos, y vemos el juego. En cualquier momento podremos modificar, si necesitamos, este recurso que hemos hecho, por ejemplo, para incluir más juegos, y aquí más contenidos. Para ello, haríamos un clic en el botón Editar en Excel Learning, nos cargaría el entorno de desarrollo otra vez, y podemos añadir más cosas. Por ejemplo, vamos a incluir una página más. Para esto, en Estructura, añadíamos una página con el botón Añadir Página. Y nos crea otro aquí. Tema. En este caso, en vez de poner tema, hacemos doble X para editar, y podríamos poner Sigue Jugando. Introducir un juego más. Hacemos clic en Aceptar. Nos crea otra página. Ya tenemos dos páginas. Página Extremadura, con el primer juego, la página Sigue Jugando, donde podríamos poner otro juego. Hacemos clic en Juegos, e introducimos el tipo de juego que queramos. Por ejemplo, puede ser otra vez, el tipo Quest. Cambiamos el título. Más preguntas sobre Extremadura. Si queremos, podemos añadir las instrucciones, cambiar las opciones de juego, y por último, las preguntas. Por ejemplo, introducimos una nueva pregunta, que sea, ¿en qué pueblo se celebra el festivalismo? Bueno, introducimos varias posibilidades. Puede ser en Rincón del Obispo, puede ser en Acehuche, puede ser en Río Lobos, puede ser en Pescueza. Ponemos la respuesta correcta. Si queremos, introducimos, además, para completar una imagen, y una vez que ya hayamos terminado de todo, pulsamos otra vez el botón de Aceptar. Ya tenemos otro nuevo. Una vez que hayamos terminado de configurar nuestro juego, pulsamos de nuevo en Guardar Iber en Escolarium, y ya tendremos dos páginas hechas de juegos. Pulsamos en Guardar Iber. Hace la pregunta, Exportar sin cambios. Y una vez que se ha subido el libro, ya tenemos nuestras dos preguntas. En nuestra estructura. El primer juego, Extremadura, con las primeras preguntas, y pasamos al siguiente, con más preguntas sobre Extremadura. Por último, para que operar la zona de Mis Libros, pulsamos el botón de Regresar a Mis Libros. Y aquí tenemos nuestro libro de juegos. Por supuesto, Escolarium permite opciones como cambiar la portada, y seguir incorporando diferentes juegos o actividades a nuestro libro.